Desbloquear la máquina de duende antes de clan Erfen Eh, tengo muchos cofres, vale, tengo muchísimas cosas Así que voy a comenzar abriendo desde bien abajito Porque no he abierto un solo cofre de todo el camino goblin Para que así, bueno, pues si abro uno de estos cofres Quizá yo creo que tenga más posibilidades De que me salga ya directamente desde aquí abajo, ¿no? El duendecito este papulince, así que bien No tengo ni el hechizo goblin, eh Si pierdes bajas de arena, no, funciona como en el modo trofeos Que una vez ya consigues subir a una arena ya te dejan ahí, ¿vale? Vale, este cofre se supone que ya es bueno En esta hay posibilidad alta de legendaria Vale, me he desbloqueado el hechizo goblin, bien Y me dan taladritos Eh, a ver si el Clash Royale es un poco buena onda, tío Y me da al goblin de Moliser Antes de, no sé, de que tenga que empezar a abrir otros cofres, ¿no? O sea, que me lo diga en el camino de trofeos estaría importante A ver, si no me equivoco, si llegara a tener tanta mala suerte De que abriendo todos estos cofres, el pase de batalla y todo No me sale Es que no sé qué decir Eh, no sé cuál sería el recurso secreto La verdad, a ver, ¿me sale aquí? Clash Royale, tengo todas las legendarias al máximo Creo que todas nivel elite No te pases de mala onda Creo, creo que solo podía salir esta, ¿no? Vale, vale, perfecto Desbloqueamos la máquina duende Bien, 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 bien Y ahora, tengo este otro cofre que está muy chido Debería de dar también legendaria, ¿verdad? Ay, nada legendaria Qué triste, qué sad, ¿no? Vale, fijaos Tengo que gastarme los comodines ya A ver Tengo que venir aquí A donde el goblincito Meterle un comodín Eh, lo voy a equipar Mejorarlo Vale Esto es importante que lo hagamos Meterle estos comodines Vale Mejorarlo Y ahora puedo reclamar este comodín Porque tenía 20 comodines Así que hubiera estado mal empleado Vale, entonces Voy a abrir el cofre mágico A ver si me dan más de estos duendecitos Perfecto El peor cofre mágico de mi vida Voy a abrir el cofre este Que da comodines Por eso me he gastado también los comodines legendarios Es un poco bajona, ¿no? Que dé comodín en vez de carta O sea, mira Porque aunque campeón Los tengo todos O sea, preferiría el comodín Pero hasta me hace más ilusión la carta Vale Eh, tengo todo el pase de batalla Sí, tengo todo el pase No, no, como lo escuchas Tengo todo el pase de batalla Yo creo que mínimo En el pase de batalla Te garantizan como 3 legendarias Si no me das 3 legendarias Literalmente es el último pase de batalla Que me compro, claro Ya le he dicho que da Nah, no creo que sea el último Que me compre, la verdad Porque como regalan la evolución Bueno, regalan la paga Vale, a ver Esto da mucha tristeza Porque estoy quemando una cantidad Súper brutal de recursos aquí, ¿vale? Porque tengo los puntos estela Bueno, puntos estelares no los tengo O sea, los puntos estelares al máximo El oro No lo tengo al máximo Así que en verdad Bien No malgasto tanto el oro Y los comodines Ah, en verdad No es tanto malgasto de recursos esto, ¿no? De hecho De hecho no se está malgastando nada, ¿no? Porque Ah, sí Bueno, estoy malgastando puntos estelares Pero podría ser peor Podría ser peor Oye, ¿nos da mucha rabia Que no haya un botón En el pase de batalla Que te permita Abrir todo el pase de batalla De seguido? Es raro, ¿verdad? Que no esté incluido Bueno Solo quiero hacer el testeo De cuántas legendarias Te da un pase de batalla Completo Lo que pasa es que me pone muy nervioso Que me baja constantemente Vale Eh... Y yo llegué a tu casa Temblando de miedo ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a gastarme los comodines legendarios Porque creo que si no Se me van a quemar A la próxima Que me den un comodín legendario ¿Vale? Es que el pase de batalla, tío Es pura... Pura cosa... Rancia, ¿no? En plan De repente Una llave de cofre Cinco comodines Pero cofres como tal No hay tantos, ¿eh? Si os dais cuenta O sea, son 120 niveles De los cuales No sé cuántos cofres sean Pero... Pero no son tantos, ¿eh? Yo pensaba que sí Que eran muchos más cofres Vale De momento El recuento total De legendarias es cero Bueno, manda un comodín legendario Que sí que cuenta Como legendaria Pero está un poco nefasto El asunto, ¿eh? Está un poquito nefasto ¡Ojo! A ver, tiene que ser La máquina duende, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Vale Yo pensaba de corazón Que cuando tenías Todas las legendarias Al máximo Solo te podía dar La que no tienes Pero nos ha demostrado Que la royal Que me equivoco, ¿vale? Una legendaria En el pase de batalla De momento, ¿de acuerdo? 15 euros cuesta El pase de batalla Bueno, van dos Vamos a decir Que el comodín legendario Cuenta, ¿vale? Dos legendarias En lo que va de pase de batalla Y vamos por El nivel 40 O sea, vamos por Un tercio del pase Vale Tres legendarias Voy a usar los comodines Porque si no se me van a malgastar Perfecto Eh, bien Vamos a subir Vamos a subir Es que está mal hecho Porque yo le doy a este botón De arriba Y no me sube hasta arriba del todo Y me debería subir hasta arriba del todo, ¿verdad? Es raro Bueno, no sé No sé, no sé No les quiero pedir mucho A los de clarroyal, chicos Vale Vamos, ¿qué? Tres legendarias o cuatro, chicos ¿Cuál es el recuento? Ya me he perdido Ya me he perdido del recuento Imagínate La atención que tengo Van tres o cuatro Porfa ¿Qué pasa? No, no me saques del pase Que es horrible Tener que volver hasta arriba Para seguir abriéndolo A ver, que se puede abrir desde abajo Pero me daría mucha ansiedad Vale, van tres Van tres, de acuerdo Van tres, tal Dista de pájaro Barril falso Perfecto Unas gemitas Hombre, gemitas sí que da, eh Eso no se le puede reprochar Que sí que parece que no da gemas Pero te van dando De veinticinco en veinticinco En veinticinco en veinticinco Y sí que son bastantes Vale, aquí No, no hay legendaria Eh, yo antes sabía identificar En los cofres de coronas Cuando daban legendaria Pero como que los siento Muy cambiados, ¿no? Porque ahora De repente de penúltima carta Te da una épica ¿Ves? Y la siguiente es especial Y antes la épica Solo salía Solo podía salir al final Entonces cuando te salía Una épica De penúltima carta Era que la siguiente Y era legendaria Pero No sé Como que lo cambiaron Vale Eh No me están dando nada O sea Literalmente No me están dando nada Cenamos Me dice Lucía Buah, Lucía Tengo unas ganas Inéditas Infrenables Impausables Inevitables Dice enorme Un KFC Un Popeyes Pero inevitable Totalmente Inevitable Vale Van cuatro Pero está siendo De apuro comodín Eh Si hay comida en casa Cenamos en casa Si hay comida en casa Cenamos en casa Que mañana nos vamos de viaje Y si no se va a poner mala Pero Pero si no hay comida en casa Un KFC Pues la verdad es que me iría bien Tío Eh Qué mal Esto es terrible Chicos El pase es malísimo ¿No? O sea A ver Que en realidad Los Anda Y se me queman estos Ay Los tendría que haber usado En el hechizo nuevo Soy tonto Espérate Que los uso para el hechizo nuevo Que si no se me van a quemar O sea El que no me está entendiendo Básicamente Tengo los comodines épicos Que si no los uso En el hechizo goblin Pues los voy a desechar completamente Y tampoco es plan ¿No? Tampoco es el plan ese ¿No? Tampoco sería el plan Vale Eh Vale Lo mejoro Lo mejoro Lo mejoro Es que le tengo que ser capaz de meter comodines Así que lo tenemos que mejorar bastante ¿Vale? Gastamos comodines Mejoramos Y Ah 20 comodines No creo que consiga Vale Solo quedan 30 niveles de pase amigos Solo quedan 30 niveles de pase Y de momento Y de momento van 4 legendarias De las cuales 3 han sido en En comodines de legendaria O sea Bastante mal O sea Tengamos en cuenta Que el cofre Es lo que te dan de forma gratuita En el pase O sea Que es como lo Lo que estamos valorando ¿No? Realmente Onda Mira Segunda Vale Segunda legendaria En cofre Aunque esto es de pago El cofre gigantes de pago No Clash Royale ¿Qué pasa con la bruja nocturna? Que a mi encima me gusta la bruja madre ¿Qué es esto? Clash Royale ¿De verdad? ¿Cómo puede ser que tengas todas las legendarias a nivel máximo? Y que aun así no te den la que no tienes Encima me dan dos veces la bruja esa Apestosa Vale Otro comodines legendario Van 5 legendarias en todo lo que va de pase Y es que estos cofres no dan legendarias ni a palo O sea el único cofre Que Que nos ha dado legendaria gratuito Solamente ha sido Es toda legendaria ¿No? Toda legendaria ¿En serio? Oye Seré capaz de maxearme el Goblin Machine Chicos Porque Siri por favor Seré capaz de De maxearme el Goblin Machine Porque no estoy seguro De si me va a alcanzar Con la Con la cantidad de Legendarias que tengo No lo sé Vale Vale Legendaria Bien De verdad Un campeón O sea que está muy bien el campeón Este está No me quejo No me Vale Van 5 legendarias Y un campeón Pero Pero bro De verdad O sea Solo 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 quiero una carta Vale 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 Otra Otra legendaria Por favor ¿Qué pasa con las brujas? Me han salido Me han salido 3 legendarias Y han sido las 3 brujas Os juro que estoy flipando Os juro que estoy mega ultra flipando Vale 6 7 legendarias Van En todo el pase 7 legendarias Y un campeón Creo Estoy flipando Una llave Una llave Y mal No me han ayudado En nada Los cofres No me han dado Ni una sola Goblin Machine Y yo guardándome Lo sabes Bueno A ver Como podemos mejorar Vamos a ver De momento El hechizo duende Nivel 11 Vale Facilito Nivel 12 Vale Facilito Tengo libro No tengo No me lo puedo maxear No me pudo Y me saca Y me completa La maestría La bruja madre Vale No me puedo maxear El hechizo goblin Vale Primer fracaso del día Y la máquina duende Tampoco Tampoco Me ha dado Como para subirme Los 2 al 13 A ver O sea que está bien Que me sirve Porque de hecho Es el nivel Que necesito Para jugar En estas En estas alturas Pero bueno Ya que hemos desbloqueado Al bicho este feucho Vamos a hacerle honor Y vamos a ponernos Un ciclado rápido De recolector Porque lo han nerfeado Si es cierto Es correcto Pero me da igual Me da completamente igual Y el hechizo duende No lo he jugado El hechizo duende Os juro que Tengo ganas de probarlo Porque si que está rotísimo Pero aún no lo he jugado Vale Lo siento mucho Por hacer esto Lo siento mucho Nivel estelar Ah si es verdad Tiene más de un nivel estelar No 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 Bueno Por gastar los puntos estelares Vale Nivel estelar subido Mazo apestoso Preparado Vamos a probarlo Ni que sea una partidita Amigos Porque bueno No Yo he sufrido Tienen que sufrir ellos también No que quieres que te diga Ay no me he equipado El recolector Ah no Si 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 Vale A ver Esta arena me gusta mucho más Que el resto Por cierto Esta arena creo que es Después de la última Mi favorita Que es el Das Decent Rabbit Un saludito preciosísimo Mío Vale Vamos a meter aquí El hechizo goblin Vamos a meter aquí La máquina goblin Las cartas van a recibir Bastante más dañito Y le iba a meter furia a eso Pero me ha acordado Que el bicho este De repente suelta cohetes De la espalda Sabes Como bastante XD Vale muy bien Buen comienzo Me va a meter barril al recolector No os preocupéis Porque tengo esqueletitos Y espíritu Para mitigar el daño No se si lo evitaré Pero que haces Cabeza de boina Me quieres hacer la bruja Otra vez O como hacemos No Otra vez no No Si está Vale pues bueno Buena bruja La verdad Me la cargo fácil Yo creo con el bichito Este duendoso Uy ¿Esos duendes amigo? Ay no Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero Pero Esto es porque Lo estoy jugando yo ¿No chicos? Así funciona Porque lo juego yo ¿No? O sea en realidad No funciona así ¿No? La carta Solo es Solo es para mi ¿No? Solo hace eso conmigo ¿No chicos? La carta En plan El resto de jugadores No 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 Lo que me faltaba Brother El barril evolucionado Mira Como tenga peca Mi amigo Como tenga peca Mi amigo Como tenga peca Voy a llorar O sea Estoy ya casi a punto De llorar Pues como tenga peca Ya verás Vale A ver Deberíamos de dañar Bastante la torre Digo Digo yo Vale Si Si la hemos dañado Si Pero me da un pánico Perder así de repente Ojo 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 La bruja se va La bruja se va La bruja no dura En serio He ganado Que asco Solo he metido Tres máquinas Donde No he hecho Nada más Que meter Tres máquinas Duendes Brother Y la Y está Nerfeada Y está Nerfeada Y está Nerfeada Vale Dejadme disfrutar Un momento De esto Vale Os juro Que nunca Jamás Volveréis A ver Esta escena Pero Pero dejadme Disfrutar Un poco El momento Vale Voy a meter Aquí El hechizo Este goblinoso A ver Si me cargo Un poco Rápido A los Cosos Del rival Madre mía Pero si es que Se muere Todo Rapidísimo Dentro del Hechizo Goblin Es una Barbaridad Ay que voy Con torres Al once Que hago Jugando Con las torres Al once Tío Bueno da igual Es que con la estrategia Que llevo En verdad Me lo merezco Me merezco Tener menos vida En la torre Que el rival Chicos Me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco Chicos No pasa nada Me lo merezco No pasa nada No pasa nada Me lo merezco Me lo merezco Claro Ya decía yo En la anterior partida Que me costaba mucho Matar a los duendes No me había dado cuenta Te lo prometo Que las llevo al once Vale Voy a dejar Que este Me pete la torre Voy a dejar Que me reviente La torre Y no me importa Y no me importa Vale Totalmente Vale Voy a intentar Ganarle De Uff Lo malo aquí Chicos Es que pierdo El recolector La verdad Es que si no me gustaría Perder el recolector Voy a intentar salvarlo Como sea Vale Lo salvo Lo he salvado Lo he salvado Perfecto 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 He salvado el recolector Era lo que más me preocupaba Perder el recolector Y ese fortudo Vale Vamos a empezar Amigos Empieza la fiesta Tengo uno Tengo dos Vale Vamos a tirar este Un poquitín Lejillos Me cargo fácil A la valquiria Si Vale Vamos a meter Ya por aquí El hechizo Duendón Bien Vale Otro goblin Viene la ulti De mi torre Bien Fácil Ostras Me hace falta Un espíritu sanador Me hace falta Un espíritu sanador Para cargarme A estos A estos señores Y que encima Se me cure Luego Vale Vamos a meter aquí Al siguiente goblin Perfecto Vamos a meter aquí Al siguiente goblin Perfecto Si es que No se pueden parar Tienen demasiada vida Tienen demasiada vida Son una locura Son una locura No voy a ni a perder La torre Creo que no voy a ni a perder Mi torre Bueno La he perdido No pasa nada Bueno Claro ya El tío O sea Tengo torres al once Pero es que Aún así da igual Vale Voy a hacer una última cosa Voy a hacer una última cosa Voy a equipar El espíritu sanador Voy a meterle Una sanadorita Una sanadorita Si Si Una sanadorita Por la furia Y vamos a hacer Lo de mejorar la torre Porque a ver Si La verdad es que La verdad es que Está un poquito feucho Eso de jugar con Con la torre baja de nivel ¿No? Vale Perfecto Perfectísimo Super feo al ver esto Nerfeo a la curandera Literal ¿Eh? Literal Vale Buena suerte A ver Esteban Mi amigo ¿Quieres empezar la partida? Como sea Que te tengo aquí Una maldición duende Tal Ostras Es gatito como dales Bueno gatito Hoy vas a aprender una lección Y es que Sin dolor no hay gloria No te preocupes Intentaré que sea leve Vale A ver No quería gastarme la sanadora De primera jugada Pero si es por activarme la central Y ciclar el recolector Lo veo bien ¿No? Lo veo bien Lo veo bien Eh La evolución Ah No me he puesto la evolución Bueno Da igual Si total somos esqueletos Que O sea Si es también la evolución Pero Tampoco me van a cambiar la vida Estoy seguro Vale ¿Qué tienes Esteban? Lanzadarditos Que se va a morir bastante rápido Hasta la próxima Perfecto Ha sido un poco raro eh Porque yo creo que el cohete Iba dirigido Hacia El príncipe oscuro Pero ha pillado el lanzadardos Por mala suerte eh Y aquí pilla la torre Vale Mi hechizo goblin ahí ha sido un poco XD La verdad os tengo que reconocer He de deciros Que esto podría ser un grandísimo problema defensivo De no ser porque no lo ha sido Pero podría haber sido un problema defensivo Muy 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 importante Vale Lo voy a cubrir con la sanadora Voy a tirarle ya El espíritu sanador Y le vamos a meter el hechizo de De curset Para que muera antes este príncipe oscuro tan feo Vale Debería de comenzar ahora a pillar el lanzadardos ¿Verdad? Que mala eres La sanadora 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 En serio Que cosa más mala de carta No Exagerado No chicos Eso acaba de ser real Bueno Voy a seguir con lo mío amigos Voy a seguir con mi recolectorcillo Siendo feliz Tal Contra el pobre Estebanón Me va a meter su barricillo Tal Nosotros con esqueletitos y espíritu Más o menos lo apañaremos Bien Bien defendido Vale Y vamos a proceder a comenzar bien desde atrás ¿Vale? Eh Pues A ver Es que mejor que la sanadora Es mejor tirar un tercer bicho de estos Pero bueno No pasa nada Vamos a ver que tal nos Nos cuida la vida Nos cuida la vida A ver Esqueletitos Sanadora 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 es tan mala Que debían de nercer al minero Creo que sí Vale Viene la señorita Peca No Viene la Peca Viene por ahí el lanzadardos Cuidado 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 el lanzadardos Me va a ganar Me va a ganar Me ha ganado Si tiene hechizo Me ha ganado Vale No veo el hechizo A ver A ver A ver Goblin Hechizo aquí Peldiste crack Lo siento Vale No jueguen sanadora No jueguen sanadora Y está fatal la maquina O sea Yo creo que me podría subir facilísimo A las 3000 copas Simplemente con esta estrategia Sacándole la sanadora Pero os prometo que no lo haré Os lo prometo Se nota el nerf Si 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 Se nota Si 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 Si